Pues bueno, ya estoy aquí. Os iba a enseñar primero esto antes de nada porque resulta que yo, para variar, pues no me di cuenta de que no estaba grabando. Así que básicamente nos hemos perdido una parte que es la de atrapar bichos. Yo digo atrapar bichos como quien dice atrapar... ni problema fantástico. Y aquí estoy de a curiosear porque aquí no hay nada, ¿no? Así... Vale, pues sí, sí había. Y voy a curiosear por curiosear. Vale, para resumirlo de forma sencilla, básicamente hice una misión principal de Dick en la que tenía que atrapar animales. ¿Vale? Que son este bichito, ese bichito y ese pajarito de al fondo. ¿Vale? No sé si se ve al azul. Así que bueno, eso. Uy, que lo piso sin querer. Y eso y nada, y en la sala de Menechere, pues aquí está el asunto. Así que bueno, he hecho un vistazo rápido. Ah, vale. Me ha azuchado. Y nada, bueno. Voy a ver qué hay de misiones. Porque la última vez que la hice sin querer. No, vale. Eso no me queda de misión principal y esta. Esta no puedo. Esto no... Venganza venenosa. El hombre de las lunas. Esta me la he quitado encima. Y así consigo más nivel de alojo mora. Porque ahora yo me he ido sin saber lo que tengo que hacer. El hombre de las lunas. El señor Moon me enseñará una versión más avanzada de alojo mora si encuentro todas las estatuas de mi guis. Y las aldeas solo puedo obtener las lunas de las estatuas por la noche. Ah, vale. Entonces no me interesa. Bueno, no me interesa, pero no puedo hacer nada, quiero decir. Porque de aquí a que la encuentre... Me voy con la venganza venenosa. El sótano del que hablaba Glyburns debería estar en la misma calle que las tres escobas. Vale. Pues me voy para a Josme. Que eso es más fácil de hacer. Qué claro, las estatuas. Yo no sé dónde me las voy a encontrar. Vengo para acá. Y ya si encuentro estatuas, pues las iré cogiendo, pero... Muy posiblemente no me voy a ir a poner la opción de noche. En caso de que sea de día. Ah, pues no. No me hace falta. Ya es de noche. Qué claro. Yo me voy a meterme aquí por meterme, pero... Dios, que realmente no sé. No. ¿De dónde voy a sacar yo las estatuas? De aquí no puedo entrar. Ok. Sótano. Ay, virgencita. La que me espera. Que a mí me digas, sótano es sinónimo de... Te va a tocar pelear y van a pasar cosas. Este debe ser el celer. Ahora, para encontrar ese tentáculo venomoso. No me voy a dejar a Mr. Lawley verme. Ok. ¿Cómo era para agacharme? Me pillo. Esto ha empezado muy mal, ¿eh? Literalmente ha empezado muy mal. Ahora, para encontrar ese tentáculo venomoso. Yo no sé ni para dónde tengo que ir. Que no me vea. ¡Me pillo! ¡Ah! Voy a empezar, vamos. Lo que es a base de mal. ¿Qué? Conseguiré pasar de la puerta. Solo así por curiosidad. No me pille, no me pille, no me pille, no me pilles. No me pilles, por favor. Que no me pille, por favor. Me estoy poniendo nerviosita, nerviosita. Me pillo. Que no sé para dónde tengo que ir, ¿ah? O sea, tengo que coger por esa puerta, ¿no? Qué mal voy a empezar yo. O sea, vamos. Literalmente no voy a pasar de esa puerta. ¿Qué? Por favor. ¡Ah! Es que es esa puerta. A ver, ¿tú cómo la hago yo para pasar hacia esa puerta? ¿Cómo está la situación? Claro, pues no sé cómo. O sea, no te pille. ¿Cómo no te va a pillar? ¡Oh! Te ofendito. Esto es un deporte de religión, toda regla. ¡Uh! Buen giorno. Buen giorno. ¡Oh! ¡Tú, una acción! Toma, para ti. Toma. No sé qué hace con mi existencia. ¡Oh! 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 Toma viento. Ahí hay algo. Muy interesante. Vale. Arañitas, arañitas. No estáis tan bonitas. No te acerques tan bonito, tú. No te acerques. No te acerques. Vale. Vale. ¿Me dejas coger eso? Ah, pues no. No me he dejado cogerlo. No te acerques. No te acerques. Vale. Vale Mira que grito Esto para mi Esto se está guardando Así que algo va a pasar Nueva misión disponible Vuelve Tengo que salir Le he dado al botón Que no era Que no, que no quiero darle a ese botón Tengo que volver A patita Creo que me pade yo ¿Que tengo que escapar también de aquí? Ok Por favor Que no tenga Yo bajío Venga yo puedo Yo puedo Yo puedo Lárgate Corre Como si te fuera la vida Y yo Huye Corre ¿Por qué no sales? Bueno Ya salí de ahí Que todo esto Yo estoy Si, estoy grabando Vale Y ya te diría Vale Tengo que ir para abajo A ver si puedo Primero A ver si veo algo arriba A ver A ver Ay Me equivoqué A contra Yo ya no me sale No me sale Ok Ahora sí que sí ¿Qué tenemos aquí? Los demigods Oh ¿En serio? Vale Pues si no Ya no puedo cogerlo Así que Vamos a preparar A ver A ver ¿Qué de campo? Sala privada De las tres escobas La sala privada De las tres escobas Es un espacio independiente Del comedor principal Del pub A los profesores de Hogwarts Les gusta tener una zona Separada Donde reunirse Y evitar Reencontrarse Con los alumnos A estos por su parte También les gusta Que los profesores Tengan una zona Separada Vale Y también necesito No Que sea de noche ¿Cómo era? Cambio el mapa Punto de ruta Esperar Creo que era esto Sí Bueno Aquí tenemos otro bicho No hay mal Que por bien no venga Ahora eso sí ¿Cuántos tengo que conseguir? Porque a mí no me dice El número que tengo que conseguir ¿Verdad? Ah Tengo que devolverlas Pues no sé cuántas llevo La verdad Creo que llevaré tres ¿No? O cosas así ¿Verdad? 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 A ver, no se supone que era... Ah, vale, era aquí. Yo me metí a él allí. Ok. ¿Vale? Vale. Uy, he visto algo que me interesa. A ver... Creo que me interesa. No, no puedo. Vale. Voy a ver si puedo entregarle a este señor su cosa. ¿Qué he hecho? No sé a dónde me he ido, en serio. Bueno. Y eso, si puedo dar el de mi gais, pues mira, pero... Necesito saber primero dónde me dirijo. ¿Esto es otro nuevo? Esto me interesa saberlo. A ver. can I help you? I believe you can. I'm so phonier, by the way. And I need help from someone who's at least a fifth year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest de pulso master of all time Even taught at Hogwarts, briefly How interesting, I'm amazed I've never heard of her It's a travesty she's not more well known I often read about great witches in my limited free time There are many Whilst reading about her, I learnt that she built a secret de pulso training room here at Hogwarts But in typical clever Herodiana fashion One cannot access it unless one knows de pulso Which of course, third years aren't taught And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there I would love to see it Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Hmm What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts But only for a short while Just long enough to build a secret hall, it appears Then one day, she just disappeared Some say she actually banished herself No one knows for sure How did Herodiana Byrne become famous by casting de pulso? She once saved orphans from a wild grafhorn by banishing it over Stonehenge That's on Salisbury Plain She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang While she was in the Alps That one may have been exaggerated But lots of the stories about her certainly aren't If you tell me where to go, I'll see what I can do about it Simply go to the hall of Herodiana It's at the base of the defense against the dark arts tower There, you'll find a series of de pulso puzzles Concealing pieces of Herodiana's ensemble Very well I shall let you know if I find anything I can't wait to see Herodiana's famous ensemble Perhaps I'll make myself a copy Vale En otro punto lo haré Quiero ver ante el otro Yo creo que desde aquí llegaré, ¿no? ¿Qué te vuelve tan invisible? A ver Okay I actually have some moons for you Oh, I knew I could count on you Bring me a few more moons And I'll show you how to improve casting Alohomora Where should I look for more demigai statues and moons? All of my usual haunts Which, incidentally, have now become quite haunting Here in the castle, in Hogsmeade And, believe it or not In some of the surrounding amulets Oh, my tormentor is nothing if not thorough Kept me from all my usual engagements For an eternity now Hmm I'll keep an eye out for more demigai statues And see if I can bring you more moons You are to be commended for your bravery and valor Especially since they can only be collected at night Bowen? Ya le he dado cuatro O sea que me quedan unas poquillas ¿Y yo qué voy a hacer ahora? Tenemos la misión de esta chavala Que sinceramente creo que no la voy a hacer ahora Y esta Así que vamos a hacer esta Y esta está en San Quintín Literalmente en San Quintín Porque madre mía Venga pa' allá Uy, que lo lío Vale Yo no creo que vaya a encontrarme por aquí Mira por mirar Pero no creo que vaya a encontrarme yo Ningún bicho de eso De demigai No tiene pinta Yo voy a por mirar A ver si me encuentro Pero No lo cuento pa' ti Hola Carta de Sebastian Salo Para su hermana Querida Anne Howard no es lo mismo sin ti Bueno Charles sigue siendo igual terrible que siempre Pero ya sabes a qué me refiero Espero que te encuentres mejor Sebastián Si lo he leído antes o no No me acuerdo Pero ante la duda Yo tampoco Porque desapareció la carta Sebastián Este kit de pociones es mío No tuyo No toques mis cosas No creo que haya nada más ¿No? Tiene pinta de que no Ok A ver Y esperamos Mira quién está ahí Ay Que este era Sebastián Ostras Mira que yo vivo Literalmente despichada Entonces la otra La hermana ve Es la pinta que tengo La verdad que las pintas Que llevo Son de chistes Que debería aprovechar ahora Y cambiarme de ropa A ver Vale ¿Qué te tengo que seguir? Pues espérate Por parte Talento Tengo un punto de talento A ver si veo algo Que me interese Descensos Que no los uso mucho Este sí Aparte Algo más así Que me interese Principal Es que me interesa Todo Mira con la suerte Con la mala suerte Que yo tengo Este me hace falta Sí o sí Ahora sí Equipo A ver Bueno Siguen siendo igual de feas Que siempre Que todo lo demás Pero es mejor que nada Vale Pues el sombrero Se ha quedado De copa Aquí también Mejor Y a ver Pas, pas, pas Pas Sigo llevando pinta De payaso Pero bueno Es mejor Que lo que yo llevaba Antes ¿Tú, eh? Ok Buena Pa' adentro Sí, es donde Entraban Antes Uy Oh my gosh Uy la carita del otro Me salen ahí Habla con Anselmo Ok Pero también está eso Así que vamos Por partes Ah mira Ahí está Que no lo veía Maniquís de entrenamiento Los habitantes de Felcro A veces los usan Para practicar hechizos Sobre todo Tras los recientes ataques De duendes Bueno saberlo Uy Encontrar aquí algo Perdón No me quería cargar Nada de la casa Gina A ver Tú que me pillas Más cerca Pues tú Sobrino Voy a sonar Impertinente You sound like Sebastian que hago, que elijo ahora mismo estoy literalmente sin saber que elegir la esperanza puede ser buena, lo entiendo a ver que entiendo por un lado su tipo de me preocupo y no quiero dar esperanza en vano pero también que dicen que la esperanza es lo último que se pierde pues no sé qué elegir me la voy a jugar, se va a enfadar conmigo pero bueno madre mía a ver, vamos a la otra no sé, la feina que tengo no sé, la feina que tengo no sé, la feina que tengo en la slytherin common room oh, la common room I adoré teasing first years uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it they both mean well I know they do but my uncle is right this curse cannot be undone I can feel it Sebastian cannot take away my pain perhaps you can help him to understand that madre mía a ver, puedo intentarlo que salga ya es otra cosa madre mía al tío le digo una cosa y a la otra le digo otra no te rayé uff ¿qué hago? le sigo la corriente en plan de si hombre se pasó le digo que intenta hacer lo correcto oh my gosh esta parte de la misión principal está, vamos venga le voy a irse aquí un poquito a la corriente porque es que no sé qué darle de verdad o sea, se nota que es una misión principal porque es crucial lo que elijas hombre, no te has preocupado after Anne was hurt he only grew worse it's as though he blames me somehow always calling me my father's son as if that's an insult I'm the one trying to help her he's simply given up both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her I refuse to believe that I refuse to believe that Anne's pain is more than physical it has changed her entirely I miss my sister and I'm going to get her back come with me I need to show you where it happened Tengo un mal presentimiento Vanrock's loyalists are capable of so much more than people realize they should not be underestimated vale, pero me da mala espina all the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate they've been digging for something Azañas de duelo eso no me gusta uh ah, que tengo que enfrentarme a ti no sé quién me ha atacado qué he hecho no lo sé te pasa a ti ah, que me tengo que enfrentar yo sola qué bonito hello hola, muy buenas ¿qué tal? un alto C hola hola hola, muy buenas hola, Vita voy a morir o más y esto me pasa por no ser esquivar ¿cómo era? ¿cómo me van a atacar? ¿qué he hecho? no lo veo no lo veo ¿qué ha pasado? ¿cómo era? uh me he que iba a por los pelos lárgate, 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 lárgate lárgate, lárgate no me persigas no me persigas ¿qué he hecho? no veo ¿cómo era? ¿cómo era? no ¿cómo era? ¿pero por qué está marcado? ah mira, me voy a morir literalmente no se supone a toma viento fresco mira que parece que tienen ahí una que no había conmigo a toma viento ya uff que odio estas cosas me ponen nerviosa vamos yo creo que hasta me ha rimado y todo o sea creo que me ha rimado de alguna manera pero por la entonación más que nada vamos uff de veras que estas cosas uff no puedo uff y encima solo me queda una poti de nueva que traía o sea eso ha sido ya la creen la creen a la creen la creen la creen la creen de la creen la creen la creen la creen la creen parece un rato violento respuesta a la creen la creen ¿qué están intentando de la creen mi pensamiento exactamente la creen podría lo que es pero creo que podrá llevar a la creen a la creen que sea la única manera de aprender qué tipo de magia les hagan, que podría ayudarme a encontrar una cura. Tal vez estás correcta. Los Loyalistas están todos lados, pero parece que están pasando mucho tiempo aquí. Y es probable que están escondiendo algo. Y en Rookwood Castle. ¿Vamos a mirar? Pero hoy no. Ah, yo tengo que buscar pistas. Yo me quedé ahí. Y al final... ¡Rabelio! No sé dónde más investigar, eh. A la casa. Yo no me quería ir. Pues al final no me voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo he preguntaba. ¡Vamos allá! ¡Ah! Sebastián, esta casa pertenece a un profesor de Hogwarts Hace cientos de años ¿Quién? ¿Qué te llamaste? Me encontré un pensive ese día en la sección de restricción Con una memoria que mostró esta casa Hay una pequeña chica y una tormenta Los guardes me mostran otras memoria también La chica became a Hogwarts professor Her name was Isadora Morganoc She was one of the keepers The keepers? Like in Quidditch And you found a pensive in the library I'm not following you I realise it's a lot to take in I'm not even sure I understand it all yet And no, not like Quidditch They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge It all has to do with the vault at Gringotts Let me see if I've got this straight You have Ranrock and Rookwood after you Because of something you found at Gringotts Where you ended up via a portkey You can see traces of an ancient magic That you think Ranrock is trying to harness And now you've been witnessing memories left by keepers Basically Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor Who was one of these non-quidditch keepers Hundreds of years ago If I didn't know you I think you were pulling my leg Bueno, realmente no la conoces O sea, es que más de gracia es el Si no te conocieras Es que no la conoces La has visto tres veces Buena Me toca usar Lumos Uh, che, tiene pinta A ver, he venido aquí a aprender Pero necesito ayuda Bueno, ayudar Mi lucha interna me apabulla Es como si la magia quisiera curar a la gente Y yo fuera quien se lo impidiese ¿Debería perder la esperanza? ¿Me arrepentiré algún día de no haber hecho nada más? No puedo mirarles a los ojos Sabiendo que podría reducir el peso de su tormento Hoy he visto a ese hombre marchándose del campamento Aquel que me recordaba tanto a mi padre No creo que pase nada por ayudarlo, ¿no? Podría seguir profundizando en mi investigación Pero ayudarlo sería una consecuencia fortuita De hacer algo bueno con mi habilidad ¿Algo más? ¿Any else? Uy, entrada Esta es la segunda semana que paso en el campamento Cada día llegan más Tanto los médicos Muggles Como algunos sanadores Hacen todo lo que pueden por ellos La aflicción es evidente Los supervivientes de la plaga Sufrirán eternamente por los seres queridos que han perdido La fiebre baja y la piel cicatriza Pero ese dolor asolador siempre prevalece He visto a un hombre que se parecía a mi padre Había perdido a su hijo No he podido soportarlo Deseaba poder reconfortarlo de alguna forma Empiezo a pensar que los demás se equivocan Tengo el poder de ayudar a esta gente No ayudarlos parece tan arbitrario Como evitarles el sufrimiento Uy Nada más, ¿no? Ey Tú a mí no me atacas, amigo Qué raro el sótano Pero es que no parece que haya nada más aquí abajo, ¿no? Ay Oh, sí Pollo, vas rápido tú I can see the Undercroft through this stone wall As though it's a window This has happened before I'm listening I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic But You said you didn't really understand it And that you couldn't wield it That's true And I'm still not sure what it all means What I do know Is that my ability allows me to travel through these windows I see Wait We can get straight to the Undercroft From here Ominous will be flawed We can But Perhaps best not to tell anyone else about this for now Even Ominous Understood Well then Invisible secret ancient magic passageway Here we come I'm tempted to hold my breath Bye Venga Pa' adentro A ver En verdad Es que de verdad Que yo nunca sé de qué hablar Voy a tener que hacer una lista De cosas pa' hablar Vale ¿Y esto? ¿Por qué la puerta nos llevaría aquí? Sebastian Look Oh Why hide a triptych here? Seems as if something's missing A note Let's have a look A ver Esto a mí me suena a chino Anything helpful in the note? Lo único que he entendido es no sé qué de la flama A rune Symbol I've seen similar symbols used by the keepers I've been thinking A keeper lived in that house centuries ago And Ranrock and Hislot have been searching there You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course But I don't think so I didn't see any traces of it around your sister Hmm Very well But that doesn't mean it's not ancient magic There's still so much we don't know about it True Perhaps this triptych will lead us to answers Then we'll have to unravel what this all means But now I need to see Ominous Don't worry I won't tell him anything Did I mention that, apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here In Hogwarts You did not Is it connected to our common room? No idea Ominous just learned of it I'll let you know what I found out I had no idea our visit to see Anne what unfolds to all of this My head's not a mess But I'm glad you told me everything you did I'll be in touch Till then Buena Adios Nada más, ¿no? Vale, todo lo que me queda son misiones secundarias Bueno, ahora sí, eso me saldrán más cosas, pero... ¿Nada que me interese? Más me near the ruins of Fallbaten Castle After dark Do not tell anyone Ok Eso es para salir No Tiene pinta de que no hay nada más que me interese Buena Vale Guardia alta Guardia alta Clase de astronomía Para esta Que es la que menos nivel tiene Y me voy quitando cositas Vale Me voy para acá Aquí no habrá ninguna de esas ranas, ¿verdad? Bueno, yo digo rana, pero... Pues rana quiero decir Nueva misión disponible Uy, ¿y esto? Han visto a Sebastian y a Dominic discutiendo en el gran comedor Luego lo que pasa Oh Pues ya no sé qué hace, ¿eh? Si la misión principal o lo otro Porque lo otro me da mucha curiosidad Yo no veo nada de estas cosas Así de... De la... La cosa es azul Vale Vale, voy a abrir el cofre Y voy a ver lo que está haciendo Lo de Sebastian Que me da mucha curiosidad Ah Ok Ahí Listo Todo el espacio de equipo están llenos ¿En serio? Bueno, pues nada Vamos por partes Esto me da mucha más curiosidad Y yo voy para donde la curiosidad me llama A ver Ok Habla con Sebastian A ver A ver A ver Explícame ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aparentemente Salazar Slytherin Tiene un escritório secreto Aquí en Hogwarts Ominous Dice que se usó Para las artes escenas Así que no tiene nada que verlo Yo le he recordado Que Anne necesita curar Este escritório Podría tener las respuestas que necesitamos Yo no puedo hacer Esto es peligroso Hay más que la magia oscura Que la gente se cuenta Los Gauntes saben esto Lo mejor que la mayoría A ver ¿Qué hago? Quizá hablado de más La historia de la familia de Ominous Es algo personal A ver Puedes contármelo Ya que debas Es otro asunto Uy, ¿qué hago con mi existencia? No sé qué elegí, ¿eh? Vale Me puede la curiosidad Por supuesto ¿Me suena? Yo ahora no me acuerdo Vale Oh, buddy. He did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Hmm. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make ominous understand. He'll change his mind. Vale, bueno. Algo que me me interese de por acá. A ver. Y listo. Uh. Mira que tenemos aquí. Pero decía. No, mapa. Me he equivocado. En un segundo la he liado. Ah, es verdad que no puedo. Tengo los cofres llenos. Pues nada. Ok. Me piro. Vampiro. Ya está. Nada más así que me interese, ¿no? Me voy con esto. Vuelvemos a la clase de astronomía. Y ahora sí que sí. Vamos a hacerlo. Bueno, en teoría voy a hacerlo. No sé qué va a pasar. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé si. No sé. Será fácil. divination you won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups alas the heavens remain hazy to the starry-eyed now if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation you just might catch a glimpse with that in mind please take your telescopes tonight we will be on the observation deck I have no idea what I really have you can't be the new student forever you know you can share with Mr. Takar here I can adjust that phone no no bring it into focus on your own ok ah vale que tengo que mover el ratón ok 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 yo pensaba que era moviendo la rueda no 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 es mover el ratón put in your stargazing hours outside of class is that clear but professor it's freezing out mere cold didn't stop the great stargazers of the past look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above is that clear dismissed hello I don't believe we've met officially I'm Amit I'm something of an astronomy buff hello Amit it's nice to meet you did I hear professor Shah say that you don't have your own telescope I have a spare one to you could borrow for the rest of term that's very kind of you Amit are you sure you won't need it I'm certain it's my old one I finally got my hands on the new Celestia Contemplor you've heard of it I assume I mean of course you have it's only the pinnacle of all personal stargazing implements but my old models not too shabby either a goblin cut glass first straight optical enchantments hate to think such a fine instrument is just collecting dust well I thank you Amit think nothing of it anyway the telescope's in the storage room right underneath us you can't miss it I have some reading to finish some lord un telescopio nuevo come find me there afterwards and bring the telescope there's something I want to talk to you about come find me there all that come on a en el almacén. Aquí no va a estar. En teoría. No sé dónde está el telescopio, ¿vale? Dice almacén. Que aquí sé que no está. Lo que pasa es que me saca de quicio pero esa cosa ahí... esa marquita. Inventario. Ah, contra. Yo soy empanada de verdad. Yo soy empanada y lo demás es tontería. Hay que ir para arriba, para arriba. Confrido. Mami. ¿Qué despiste tengo más grande? Nadie me gana despiste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Oh, vale. Ay, que le he dado. Where, precisely, is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. Ok. Oh, very well, then. Revealia. Me voy a aparecer a ver algo. Pero es para allí, ¿no? Ah, bueno. Deba. Buena. Bueno, en teoría es aquí dentro. Lumos. 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 Eso es ahí arriba. Y va a llover. Ah. Bueno. Bueno. He perdido al chico, ¿no? Tiene pinta de que he perdido al chico. Bueno, ya aparecerá. ¿Por qué habla si no está aquí? No, no. No está tan cerca de la escuela, Emmett. O sea, no está aquí, pero habla. Madre mía. Madre mía. Mira que me estoy rayando que no está aquí el chaval. O sea, la mesa. O sea, la mesa. ¿Qué hago? O sea, alguien la lia. Sin ese chaval yo no puedo hacer nada, ¿no? ¿No? Lumos. Se me ha buggeado el juego. Yo creo que se me ha buggeado el juego. Mira, ahí está el chaval. No le voy a dar a la escuela. No le voy a hablar todavía, pero porque quiero que esté allí cuando le dé al botón. Me siento como si esperase a un abuelito, púa. Uy, esa mano. Mira. ¿No? No. 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 Vea, ahora Definitivamente está bugeado Usa la mesa Ah, aquí la he dado otra vez Pues nada, otra vez toca escucharlo Vale, gracias A ver, usa Ok Ah, ok O sea, de alguna manera lo he sacado ¿Qué? 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 Bien hecha Desafío desbloqueado Encuentra mesas de astronomía Me queda esto Y poco más Pues de una cosa Le voy a dar a ese señor Esto de acá Y ya de ahí Me despido Dios U社 Gracias ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado, un besito muy fuerte, nos vemos en el siguiente y bueno, pues ¡Adiós!